Jajaja Broche de Laurelis Ah son broches acá Aumenta defensa por 1 pero baja por 10, no? No sirve de nada Ay por la chiqueada, no me he tocado el plano Phrasec 8 4 5 20 12 3 7 8 R Listo, ahora si vamos al otro cuadrito. Saben que ya no voy a traer esta. Unos puñitos porque es muy arriesgado cercarse tanto. ¡Gracias! 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 y 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